Bueno, estamos en el ingreso a lo que es ya Ceja de Selva Vemos todo el inmenso paisaje Podemos ver ahí un pequeño río semiseco La carretera ahí abajo La enorme neblina La espesa neblina que cubre casi todos los cerros Es impresionante el paisaje Allá al fondo hay una catarata Una pequeña caída de agua Y ese es otro camino que realmente no sé a dónde lleva Pero es un camino, es una trocha Imagino que lleva al interior de los demás ejes de selva Podemos ver todo el cerro cubierto de vegetación La espesa neblina Que hace hermoso este lugar Lo hace un poco místico y misterioso Bueno, ya regreso al Al lago ambientes que me dejen Solamente el comienzo de la expedición Y les prometo regalar más videos de las cataratas Bueno, avanzan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.